En todo caso habla de una tuca No me funcionan las neuronas Tengo sueño y estoy en pedo Tengo hambre y estoy muy lejos De mi casa otra vez No tengo plata ni para el bondi Pero tengo una tuca Una tuca Una tuca en mis bermudas Una tuca Una tuca en mis bermudas No me funcionan las ideas Porque pienso mucho tiempo en vos Y aunque no me des cuenta Me estoy volviendo loco por vos Una tuca Una tuca Una tuca en mis bermudas Una tuca Nuestro amor es una tuca Una tuca en mis bermudas No me funcionan las cosas Una tuca en mis bermudas Una tuca en mis bermudas Una tuca en mis bermudas CC por Antarctica Films Argentina